Apertura de hueco en el suelo del vehículo Con esta maniobra crearemos el espacio necesario para liberar un atrapamiento de los pies o para una mejor valoración por parte de los sanitarios de los miembros inferiores de la víctima El suelo de un vehículo está formado por una fina chapa impregnada en alquitrán, unas bolsas absorvedoras de humedad, una espuma y una moqueta A lo largo de todo el suelo del vehículo hay varios tapones de vaciado, estos podrán ser retirados fácilmente con una herramienta Este agujero nos servirá para introducir la hoja de la sierra de sable, la cual habremos cortado con anterioridad para evitar que penetre en el interior del habitáculo Durante el corte deberemos protegernos con mascarilla debido al polvo que produce la rotura de las bolsas anti-humedad que hay en el interior Cuando hayamos terminado el corte retiraremos la chapa y las distintas capas que hay hasta la víctima ¡Suscríbete al canal!